Los caballos y los humanos tienen una relación ancestral. Estos nobles animales son algunos de nuestros mejores amigos y han cambiado nuestra forma de vivir a lo largo de la historia. Hay muchas razas de caballos diferentes, algunas especializadas en tareas importantes, y algunas razas son tan raras que hoy se consideran extremadamente valiosas. Desde el magnífico caballo negro de Europa, hasta el caballo gitano adorado en todo el mundo, examinaremos los 20 caballos más caros del mundo. 20. Raza frisona. El primer dato importante sobre los caballos frisones es que no son tan comunes como otros tipos de caballos. Según algunas estimaciones, en la actualidad hay menos de mil caballos frisones registrados en Norteamérica, a pesar de ser un caballo de doma y carruaje muy popular. Los frisones son caballos muy adaptables y voluntariosos, pero también son muy grandes. Son conocidos por ser hermosos y tener un porte grácil. Así como por caminar con pasos altos, se pueden utilizar con arneses, lo que los convierte en una escuadra de conducción fuerte, rápida y llamativa para su carruaje de la vieja escuela. Debido a su potencia, movimiento y control corporal, cada vez son más populares como caballos de doma. En general son caballos hermosos que brillan entre sus iguales. Este asombroso caballo parece un caballo típico hasta que gira la cabeza. Los frisones también son cada vez más populares en la industria del cine y el espectáculo. El semental hotelo, que participó en la película Lady Hawkey 1985, es una de las razones por las que son tan conocidos. Los caballos frisones también han aparecido en las películas Aragón, La Máscara del Zorro y 300. Tienen un cuerpo fuerte y compacto, un dorso inclinado y una hermosa cola baja, por lo que lucen bien en la gran pantalla. Como los modelos de moda, los frisones tienen huesos fuertes y un pelo espeso y hermoso. 19. Gipsy Banner El Gipsy Banner es un tipo de caballo procedente de Irlanda. Se crió durante casi un siglo para tirar de las caravanas gitanas y llegó a Estados Unidos por primera vez en 1996. Se criaba por ser fuerte y activo. Y los caballos más pequeños son muy apreciados porque son más fáciles de cuidar y se venden por más dinero. Su destreza en los deportes y su simpatía y tranquilidad los han hecho muy conocidos. A mediados del siglo XIX, los gitanos itinerantes de las islas británicas empezaron a tirar de sus caravanas con caballos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la raza mejoró hasta el punto en que se encuentran ahora. Los viajeros consideraban al caballo como un miembro más de la familia porque era muy importante para su vida diaria. Tiraba de su caravana móvil a todos los sitios a los que se necesitaban ir. La salud y la forma física del caballo mejoraban porque hacía ejercicio a menudo y comía diferentes plantas de los setos y arbustos mientras viajaba. Así pues, este caballo es muy importante para aquella gente. 18. Morgan El hermoso caballo Morgan fue criado en Estados Unidos e incluso es el animal estatal de Vermont. La raza es conocida por tener un cuerpo más pequeño y ser compacta y musculosa. También tiene un aspecto clásico y refinado y un cuello claramente arqueado. Pesan alrededor de 453 kilos y suelen medir menos de 15 manos. Su cabeza ancha y sus ojos grandes y expresivos les confieren un aspecto apacible. Sus crines y colas son hermosas, gruesas y de color más claro. Son animales muy versátiles que pueden adiestrarse tanto para trabajos de granja como para diversas pruebas secuestres. Independientemente del uso que se les dé, sus habilidades atléticas resultan muy útiles, dependiendo de lo que el propietario quiera hacer con ellos. La raza se inició con un caballo llamado Justin Morgan, por el nombre de la persona que lo poseía. Aunque el caballo murió en 1821, su estampa sigue disponible hoy en día. Medía unas 14 manos, era un caballo pequeño, activo y fuerte, cuya ascendencia era probablemente una mezcla de pura sangre, árabe y otras razas. Los Morgan modernos tienen líneas suaves, orejas pequeñas, ojos grandes y una bonita cresta en la nuca. Número 17. Cuarto de milla americano. Su nombre indica que el cuarto de milla americano es aproximadamente un cuarto de milla más rápido que cualquier otro caballo. Esta raza existe desde el siglo XVII. El pura sangre importado se cruzó con los caballos de trabajo locales de la Virginia colonial para crear el Quarter Horse. Este caballo de oeste americano es una de las razas que puede realizar los trabajos más variados. Por ejemplo, tiene un verdadero sentido de vaca, lo que lo convierte en un gran caballo para el trabajo en ranchos y las competiciones de equitación del oeste. Tiene un cuerpo pequeño y fuerte, repleto de músculos. El cuarto de milla es una buena elección si quieres un caballo que te acompaña a todas partes. Mide entre 14 y 16 manos y como es pequeño, es ideal para saltar. A principios del siglo XIX, los caballos pura sangre eran más populares que los cuartos de milla porque corrían más rápido en distancias más largas. Pero los Quarter Horses pronto se utilizaron como caballos de rebaño en el oeste y suroeste de los Estados Unidos. Como la raza era ágil y rápida por naturaleza, resultaba perfecta para las tareas de la frontera en desarrollo. Durante la época de las praderas abiertas del oeste, a los vaqueros les encantaba montar el cuarto de milla porque era amigable y sabía cómo comportarse con las vacas. Número 16. Apalosa. El caballo manchado Apalosa lleva cientos de años conquistando los corazones de los amantes de los caballos. Los Apalosa son conocidos tanto por su aspecto como por lo amables, simpáticos y leales que son, como animales de compañía. Suelen estar ansiosos por complacer, lo que los convierte en una raza excelente para jinetes de todos los niveles. A los nativos americanos, especialmente a los Nesperse, les gustaban y empezaron a criarlos cuando llegaron al noroeste. Los Nesperse vivían cerca del río Palus, de donde probablemente procede el nombre de la raza. La gente solía llamar los caballos Palus, pero más tarde se les llamó Apalosas. Cuando el gobierno de los Estados Unidos intentó apoderarse de las tierras de los nativos americanos, a finales de la década de 1870, la raza estuvo a punto de desaparecer. Algunos miembros de la tribu huyeron con sus caballos, pero muchas de estas primeras Apalosas fueron robadas, perdidas o asesinadas. En la década de 1930, la gente volvió a interesarse por la raza, y los pocos caballos que quedaban vivos ayudaron a la raza a construir una nueva base. En 1938 se creó un registro de la raza llamado Apalosa Horse Club. Desde entonces se ha encargado del retorno de la raza. Ahora es uno de los mayores registros de razas equinas del mundo. Número 15 Mustang Los caballos Mustang descienden de los caballos domésticos españoles que escaparon, y que los exploradores españoles llevaron a América en el siglo XVII. El nombre viene de las palabras españolas mestengo y mostrenco, que significan ganado salvaje o sin amo. Técnicamente los Mustang no son caballos salvajes porque proceden de una población domesticada. En cambio los Mustang, que viven en libertad, se denominan asilvestrados. Viven en estado salvaje en el oeste de los Estados Unidos, pero la gente también los tiene como mascotas, y los monta como a los demás caballos. Los Mustang tienen el cuerpo fuerte y pezuñas duras, por lo que son buenos para la exploración y la equitación. El género Ecus, que incluye a los caballos, se originó en Norteamérica hace unos 4 millones de años. Desde allí se extendió al resto del mundo. Hace unos 10.000 años se extinguieron los últimos caballos salvajes de América, probablemente a causa del cambio climático y las interacciones con los humanos. Pero ahora han vuelto. Los Mustangs pueden ser de muchos colores. La mayoría de las veces son vallos, de color marrón, rojizos o alazanes de color castaño. También pueden tener manchas, parches y rayas con distintos dibujos. Número 14. Andaluz. Los caballos andaluces son un tipo de caballo español que se remonta al siglo XV. Desde entonces han mantenido el mismo aspecto. Esto se debe a que tienen que cumplir algunos requisitos muy estrictos para ser considerados auténticos andaluces. Sus colores son hermosos y únicos, y sus grines y colas son largas y fluidas por su aspecto y comportamiento. Son muy populares en el cine y la doma clásica. En el pasado se utilizaban por las corridas de toros, algo que todavía ocurre en algunas partes de España. A lo largo de los años, su linaje influyó en muchas razas diferentes. Algunos escaparon de los barcos de los conquistadores camino al Nuevo Mundo y se convirtieron en Mustangs salvajes, como hemos visto hace un momento. Para los españoles, los caballos andaluces eran tan valiosos que llevarlos fuera del país conllevaba la pena de muerte. Los mejores caballos procedían de los monasterios del sur del país a los monjes cartujos, que eran los más aficionados a los caballos andaluces. No les importaba la pureza de la raza, sino que disfrutaban teniendo a su lado a esos caballitos. Al principio los andaluces se utilizaban como caballos pesados en las guerras. Empezaron a aparecer en las Cortes de Príncipes, donde la gente pensaba que eran caballos de la nobleza seria. Poco después, la raza se utilizó en las escuelas superiores de doma, que son picaderos en España. Así nació la doma clásica como deporte. Número 13. Árabe. El caballo árabe es una de las razas más antiguas del mundo. Sus raíces se remontan al año 3000 a.C. Son animales muy inteligentes y una de las razas más raras del mundo. Los beduinos de la península arábiga los criaban. De ahí su nombre. Tienen la cabeza redondeada y la cola en forma de bandera. En el pasado se utilizaban sobre todo para transportar soldados a caballo. Tienen mucha resistencia, por lo que son perfectos para deportes de resistencia. Son una raza muy popular porque se desenvuelven bien en casi todo lo que se les enseña. Algunas razas modernas obtuvieron rasgos como la dureza y la elegancia del caballo árabe. Y los añadieron a sus genes. La raza árabe es un caballo pequeño y compacto con ojos grandes. Orificios nasales anchos. Cruz pronunciada en el lomo corto. En la mayoría de los casos, solo tiene 23 vértebras. Mientras que la mayoría de las demás razas tienen 24. Tienen patas fuertes y hermosos cascos. El pelaje. La cola y la crin son finos y sedosos. Aunque la raza puede ser, de cualquier color, el gris es el más común. La yegua más famosa está en la región saudí, Tenaght. Pero ahora se crían muchos buenos caballos árabes en otros países. Número 12. Hanoveriano. La raza hanoveriana nació en Alemania en el siglo XIX. Al principio se suponía que era un caballo para caballería. Y un caballo de trabajo bien construido para granjas y carruajes. Eran más grandes y fuertes que los hanoverianos actuales. Al añadir líneas de sangre en Cleveland Bay, el Hallstainer y el pura sangre. Se creó un caballo de montar más ligero y atlético. Miden unos 4,8 metros. Lo que es bastante grande para un caballo. Tienen un cuerpo poderoso. Con extremidades y lomos fuertes. Y de una forma única. Son muy apreciados en la casa de exhibición. Porque son hermosos y siempre están en muy buena forma. También son una de las razas de sangre caliente con más éxito. Ya que han ganado muchas medallas de oro en Doma Clásica, concurso completo y salto de obstáculos en los Juegos Olímpicos. Los sementales, las yeguas y los potros hanoverianos pueden ser muy caros. Porque tienen muchos resultados en las competiciones. La asociación hanoveriana celebra una subasta en Verdén una vez al año. Además, la conocida selección de sementales hanoverianos. El caballo más caro vendido en una subasta costó 2,1 millones de dólares. Cuando se observa a un caballo hanoveriano, se nota enseguida que es un caballo rápido. Sus músculos son fuertes y su cuerpo tiene forma de rectángulo. Además, sus patas son muy fuertes, aunque estos caballos de sangre caliente tienen músculos fuertes. Sus cabezas son secas y elegantes, con orejas largas y grandes orificios nasales. Lo más bonito de ellos son sus ojos grandes y su mirada amistosa. 11. Pura sangre americano. En Estados Unidos, las carreras de trotones son un deporte típico muy popular. Los mejores trotones valen una fortuna. Y eso significa que los American Standard Red Bread están en la pole position. Tienen un buen temperamento que los convierte en buenos caballeros de montar. Son más grandes y pesados que los pura sangre. Y sus cuerpos son largos y fuertes. También son fáciles de montar porque tienen piernas, hombros y patas traseras fuertes. En 1788, el abuelo de la raza, Hamiltonian, llegó a 10 años en Estados Unidos. Este fue el comienzo de los Standard Breads modernos. En el siglo XIX, los caballos que trotaban corrían y corrían tanto en silla como en silla de montar. Se mezclaron para formar el pura sangre americano. En 1879, se fundió un registro de la raza denominado Asociación Natural de Criadores de Caballos de Trote. El nombre Standard Bread proviene del hecho de que un caballo tenía que correr con una milla estándar de 2 minutos y 30 segundos para estar en ese registro. En la actualidad, el seguimiento de la raza corre a cargo de la unidad de United States Trotting Association. Los colores de los caballos American Standard Bread incluyen el vallo, el marrón, el negro, el castaño, el gris y otros colores sólidos. Número 10. Hullstein. Los Hullsteiners son una de las razas de sangre caliente más antiguas que existen en la actualidad. Proceden de Alemania, proceden de los pura sangre, la selfie franquéis y los angloárabes. Algunos ya se criaban en el siglo XIII. Los primeros fueron criados por monjes a partir de pequeños caballos autóctonos. Sus principales usos eran la agricultura y la lucha. Hoy en día, son caballos polivalentes que pueden utilizarse para salto de obstáculos, enganche, doma de élite y concursos de caza. Son bellos animales de cuerpo marrón rojizo y cola negra. También son muy fuertes, miden entre 16 y 17 manos, son elegantes y tienen un carácter afable. Desgraciadamente, el número de ejemplares de esta raza ha ido disminuyendo en los últimos años y la mayoría de los que siguen vivos viven en el norte de Alemania. Tras la Reforma Protestante de 1600, los terratenientes locales se hicieron con los caballos de los monjes. El estado promulgó leyes para proteger la realidad de la caza e incentivo de las buenas prácticas de cría. La reputación de Hellsteiner en Alemania y en toda Europa fue mejorando. En el estado vecino de Baja Sajonia, en 1735, se utilizaron 12 Hellsteiner para iniciar la raza hanoveriana. En 1797, se enviaron más de 10.000 Hellsteiner a toda Europa. La necesidad de caballos suficientemente grandes y fuertes para transportar caballos se convirtió en una necesidad de monturas más ligeras y ágiles para la caballería. Con el tiempo, incluso esta necesidad se vio superada por la de los caballos elegantes y llamativos para carruajes que pudieran cubrir mucho terreno. Los Hellsteiner siguen utilizándose en las granjas de su zona, de origen, lo que nunca se renunció a su dureza y voluntad de trabajo en áreas de su aspecto. 9. Seige Francais El Seige Francais es un caballo mestizo de sangre caliente procedente de Francia. Debido a sus buenos resultados en las competiciones de salto o de obstáculos, es una de las razas más caras del mundo. Se crearon exclusivamente para montar a caballo, por lo que son animales muy atléticos. Han saltado bien en las olimpiadas, donde se les ha visto en muchas veces, en el podio de la victoria. Algunos tienen marcas blancas en la parte inferior de las patas y otros son alazanes o castaños. Son caballos inteligentes y simpáticos, ideales para quienes se inician en la equitación. Son grandes amigos y, como necesitan ser entrenados por personas, deben mantenerse en establos. Esos caballos de silla se criaron en un principio para que tuvieran las cualidades necesarias de un caballo de guerra, valentía, dureza, fuerza, inteligencia y buen carácter. Sus orígenes se remontan a Guillermo el Conquistador. En el siglo XX, tras la revolución industrial, disminuyó mucho la necesidad de caballos, de trabajo y de caballería. En su lugar, los criadores se centraron en fabricar caballos de deporte de primera categoría. En 1958, los caballos de silla Demisang, Anglonormandos, Vendianos y Charoleses se mezclaron para crear una nueva raza, llamada Seillefrancais, que significa, como usted ha adivinado, caballo de silla francés. Número 8. Pura Sangre. La raza Pura Sangre se cría principalmente para correr en carreras. Son conocidos por ser rápidos y veloces, lo que los convierte en grandes corredores. Las personas que los montan deben ser capaces de mantener a sus caballos tranquilos, ya que tienden a ser un poco temperamentales. También es una de las razas más caras del mundo. Cuando están en su mejor momento, valen mucho dinero. Pero los Pura Sangre que nunca han corrido son más baratos y pueden utilizarse para doma o salto. Son una de las razas más populares del mundo y proceden del Reino Unido. Son muy rápidos y tienen mucha resistencia. Cualidades estupendas para los caballos de carreras. Suelen medir entre 15 y 17 manos y tienen las patas largas y el cuerpo ligero. El Darly Arabian, el Godolphin Arabian y el Bayerly Turk son los tres principales sementales más rápidos de esta raza. Los registros demuestran que los caballos árabes y de Barb llegaron a Inglaterra ya en el siglo III. De ahí pueden proceder el Pura Sangre. Desde entonces, el Pura Sangre inglés se ha exportado a la mayoría de los países donde se utiliza para criar caballos de carreras o para mejorar las razas de esos países. Número 7. Sangre caliente holandés. Esta raza, el Dutch Warnblood, procede de los Países Bajos y son grandes caballos de competición. Cuestan mucho dinero y son difíciles de encontrar. Para crearlos se cruzaron las razas Holsteiner y Hanoveriana. Pero el moderno Dutch Warnblood también procede de otras dos razas holandesas, el Herlander y el Gunningen. Tiene una alzada de entre 15 y 17 manos y son conocidos por los atléticos que son. Son caballos bonitos, bien construidos y con un carácter agradable y amistoso. La doma clásica, el salto y la equitación de placer son algunas de las actividades que realizan bien. Les gusta la gente y son muy populares tanto en Bélgica como en los Países Bajos. Son grandes compañeros de caza y también saben saltar muy bien. Aunque todos los caballos son mamíferos y por tanto de sangre caliente por naturaleza, los caballos considerados de sangre caliente en el mundo ecuestres suelen ser el resultado de la cría de caballos de sangre caliente, como los árabes y los pura sangre, con caballos de tiro de sangre fría, como los percherones o los belgas. Los Warnblood son como sus primos de sangre caliente, atléticos y con mucho espíritu. Pero también tienen el buen carácter y la ética de trabajo de sus antepasados de tiro. El resultado es un caballo de deporte atlético, valiente y tranquilo. Tanto los jinetes aficionados como los profesionales adoran este tipo de caballo. Número 6. Oldenburgo. La raza Oldenburgo u Oldenburger es otro tipo de caballo creado en Alemania. Se crió en una granja de región de Oldenburgo. Recibieron su nombre del famoso jinete de doma clásica, Kondegraf Ondenkonder. Se criaban con esmero para la guerra. Y sus antepasados fueron los caballos de carruaje. Al Oldenburgo. En el siglo XVII, la gente tenía necesidades diferentes a las actuales. Y la mayoría de estos caballos eran utilizados por señores que poseían muchas tierras. También se criaban como caballos de guerra. Y los jefes militares solían montarlos en batalla. Hoy en día son buenos en doma clásica. Concurso completo y salto de obstáculos. Aunque son pequeños, lo son del Burgo. Son caballos fuertes. Tienen cuello largo, pecho profundo y cascos grandes. Sus patas, sin embargo, no son muy largas. Se pueden encontrar grises, marrones o negros. Y tienen una personalidad tranquila. El conde Johann XVI de Oldenburgo estaba muy interesado en la cría de caballos. Y regalaba excelentes caballos de guerra a famosos héroes de guerra, gobernantes y nobles. Unió sementales napolitanos, barbados, turcos y de Fredericksburg con yeguas frisonas. Anton Gunther, que sustituyó a Johann XVI, es conocido como el padre de la raza Oldenburgo. Número 5. Trakener. Un potro Trakener puede costar entre $5,000 y $7,500 dólares. Mientras que un caballo de competición en activo puede costar unos $10,000 y $30,000 dólares. En la subasta Trakener de 2018, Catenault, el semental Trakener más caro, se vendió por $314,000 dólares. Eso sí que es un caballo caro. A mediados del siglo XVIII, se creó la raza Trakener. En la yeguada estatal de Prusia Oriental, a los caballos pequeños y duros de la zona, se les dio forma de pura sangre, lo que les proporcionó un cuerpo ligero. Al igual que sus parientes alemanes, el Trakener es una raza de caballos de primera categoría para concursos, doma clásica y salto de obstáculos. Cuando compite con otras razas de sangre caliente, su pequeño tamaño, inteligencia y gran resistencia le dan ventaja. El Trakener procede de una yeguada de Trakenen, en Prusia Oriental, cuando se fundó en 1721. Esa yeguada criaba caballos grandes y rudos. En el siglo XIX se añadieron purasangres y árabes para mejorarlos y hacerlos más fuertes. El objetivo era criar caballos lo bastantemente fuertes para servir como caballos de guerra, pero lo bastante flexibles para trabajar en las granjas cuando no hubiera guerra. 4. Shire Dependiendo de su edad, entrenamiento, aspecto y cría, un caballo Shire puede costar entre $4,000 y $20,000 dólares. Los caballos Shire son una raza rara y en peligro de extinción, que es una de las razones por las que cuestan más que otras razas caras. También son el doble de grandes que un caballo normal, por lo que su cuidado es mucho más caro. La raza Shire procede de las islas británicas y los primeros registros oficiales de ella datan de mediados del siglo XVIII. Tras la Revolución Industrial, su número se redujo de unos pocos millones a unos pocos miles. Tradicionalmente, los caballos Shire se utilizaban para la agricultura y para tirar de carros de cervecería. Actualmente se utilizan en trabajos forestales y por otras personas que los montan y conducen por diversión. Número 3. Tennessee Walker El Tennessee Walking Horse es conocido por su singular paso de cuatro tiempos. Este caballo se creó originalmente para trabajar en granjas y plantaciones del sur. Su andar corriendo lo convierte en un buen caballo de exhibición, pero también puede utilizarse para montar por placer. Cuando se mueve de forma vistosa, es una raza tranquila que puede utilizarse para paseos por senderos o actuaciones con monturas, tanto occidentales como inglesas. Los Tennessee Walkers han aparecido en muchas películas y programas de televisión, y las granjas familiares siguen utilizándolos. Los precios recientes de esos caballos oscilan entre $600 y $8,500. Como su nombre indica, el Tennessee Walking Horse procede del estado de Tennessee y es una mezcla de distintas razas. Entre sus antepasados se encuentra el caballo Narragansett, una antigua raza de Nueva Inglaterra que se cree que es el antepasado de varias razas modernas de caballos de paso. Se cree que el Canadian Pacer está estrechamente emparentado con el moderno caballo canadiense. Esta raza era popular en Nueva Inglaterra y su origen se remonta a los caballos traídos de Europa a Acadia y Nueva Francia en el siglo XVII. También se utilizaron las líneas de sangre del American Standard Bread, el Toro Bread, el Morgan y el American Saddle Bread, que es el caballo oficial del estado de Tennessee. El Tennessee Walking Horse se creó para ofrecer a los granjeros un paseo suave y seguro por terrenos accidentados. Originalmente se criaban para realizar todo tipo de trabajos agrícolas, pero ahora se utilizan sobre todo como caballos de montar. Son muy apreciados en los concursos y en los paseos. 2. Clydesdale Los Clydesdales son caballos grandes parecidos a los caballos de tiro belgas, pero más elegantes. Son muy inteligentes. Es fácil montar, entrenar y amar a este tipo de caballo. ¿A quién no le gusta ver los anuncios de Budweiser Clydesdale? Enheiser Budge posee unos 250 caballos Clydesdale, que es una de las mayores manadas de Clydesdales del mundo. Estos caballos se utilizan en diferentes entornos. Los Clydesdales se criaron para trabajar en la agricultura y el transporte y eran muy buenos en ambos. Hoy en día, los Clydesdales son utilizados como caballos de tambor por la caballería de la Casa Británica. Suelen ser de color y tienen muchos dibujos y manchas blancas únicas. El caballo Clydesdale se crió por primera vez para trabajar en granjas y fábricas. Procedía del condado escocés de Lanarkshire a finales del siglo XVIII, cuando se trajeron a Escocia sementales flamencos para criarlos con yeguas de tiro, que ya estaban allí. Como estaban dispuestos a trabajar duro y eran grandes y fuertes, a menudo se utilizaban para tareas manuales, como el transporte de mercancías por carretera y la tala de árboles. Durante la Primera Guerra Mundial se utilizaron para arrastrar cañones y artillería, lo que provocó la muerte de muchos de ellos. Como resultado, hubo muchos menos caballos Clydesdales después de este terrible conflicto. Al igual que otros caballos pesados como el Shire, el número de Clydesdales se vio afectado por el auge de la maquinaria, tanto de la industria como de la agricultura. Hoy figuran en la lista de especies vulnerables del Rare Bread Survival Trust. Aunque el Clydesdales se creó en Escocia, es más común en Estados Unidos, seguido del Reino Unido, Canadá y Australia. De hecho, como ya hemos dicho, la compañía cervecera estadounidense Budweiser tiene su propio equipo de caballos Clydesdales, que se utilizan para promocionar la marca en desfiles, promociones y anuncios por todo Estados Unidos. E incluso más lejos, esos caballos pueden venderse por tan solo $1,000, pero la mayoría de los Clydesdales cuestan entre $2,500 y $3,000. Número 1. Lipisano A Lipisano se le llama el caballo de reyes y reinas. Esos caballos bailarines son conocidos por lo espectaculares que parecen y lo bien que pueden moverse en sincronía con sus jinetes. La historia de la Escuela Española de Equitación, que dio a Lipisano su misteriosa reputación, es interesante, pero la raza en sí es única. Aunque los caballos de exhibición tienen el pelaje blanco, no lo adquieren hasta que tienen entre 6 y 10 años. Vienen al mundo grises, marrones o negros. Es una raza muy rara que no solo es conocida por su historia, sino también por su inteligencia, atletismo e importancia cultural. Un caballo Lipisano puede comprarse por entre $4,000 y $5,000 euros, lo que no está nada mal para un caballo tan mágico. La raza ha estado en peligro de extinción más de una vez en su historia, en parte porque en los últimos 500 años ha habido muchas guerras en Europa y en parte porque la cría era un proceso privado y aislado hasta principios del siglo XX. Aunque no quedan muchos Lipisanos de pura raza, su número aumenta lentamente. El Lipasano es una raza antigua que procede de Eslovenia y se remonta al siglo XVII. La raza debe su nombre a la yegua Lipisa, de la monarquía de Hamburgo, que se cree que los creó porque los militares necesitaban un caballo rápido y ligero. Esta raza es una de las más antiguas de Europa y se considera un caballo de la realeza. ¿Cuál de esos caballos sueña con tener algún día? ¿Cuál es el caballo más caro del que has oído hablar? Cuéntanoslo en los comentarios. Además, echa un vistazo a otras cosas chulas que aparecen en pantalla. Hasta la próxima.